Buenas señoras y señores, aquí con un video de una noticia de último minuto y viene desde el Poder Judicial con algo que muchas personas estaban esperando, la resolución de este caso acerca de este señor Alonso Santa Cruz quien había agredido a la perrita Dachi, causando bastante indignación en un gran sector de la población El titular dice lo siguiente, vamos a revisar acá básicamente un poquito el desarrollo de la noticia vamos a ver en el código penal que es lo que se habla al respecto veamos, Poder Judicial dicta un año y seis meses de prisión contra Alonso Santa Cruz agresor de la perrita Dachi como les digo fueron imágenes que generaron bastante indignación en la población y muchas personas, muchísimas en realidad estaban preocupadas por la salud de la perrita Dachi de acuerdo a la cual también se indicó acá lo siguiente la perrita Dachi fue operada con éxito y se espera su recuperación en las próximas horas felizmente, a pesar de las consecuencias físicas que pueda tener pero ok, la perrita Dachi había sido puesta fuera de peligro la cuestión era la siguiente oye, ¿qué pasa con este sujeto que le agredió? ¿qué va a pasar? y aquí viene el punto como les digo, se ha dictado un año y seis meses de prisión esta noticia la podemos reconfirmar cuando pasaba por las páginas oficiales Poder Judicial, ahí está su Twitter indica lo siguiente muchas personas dicen me gusta para otras personas esto le sabe a poco pero de eso vamos a hablar en breve como les digo además además del año o seis meses se fijó el pago de 5 mil soles de reparación civil ok y no solo ello acá viene algo muy interesante como les digo, vamos a revisar qué es lo que se indica en el código penal veamos el siguiente tweet y yo me voy a poner un poco más chiquito acá en el fallo también se dispuso ojo con esto ojo mucho oído se dispuso a aplicar la incapacidad definitiva para la tenencia de animales domésticos y al pago de 125 días multa correspondiente a 3.125 soles ojito con ello eso está en el en el segundo tweet de hecho de hecho cuando paseamos por la página del ministerio público también indica lo siguiente la primera fiscalía penal de la Victoria San Luis el segundo despacho bueno, mejor segundo despacho de la primera logró que se condene un año y seis meses de prisión efectiva a Alonso Santa Cruz Tupac Yupanqui por el delito de abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres tras el ataque a la mascota Dachi ahora como les comento hay personas quienes están no sé reclamando mucho en el sentido de que oye que solo un año y seis meses porque ustedes comprenderán de que cuando las penas o sea son menores de cuatro años lo usual es que se han convertido esa prisión suspendida entonces para muchas personas si no ven a alguien que ingresa al centro penitenciario como que no 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 o sea no no hay pena no no pasó nada o sea es la opinión que tienen algunas personas ¿no? eso es por ejemplo acá Bukayeral pone o sea el intento de homicidio por un animalito vale un año y medio quiero la ley de Bukele en el Perú tengo que hacer otro video acerca de la ley de Bukele yo de frente les digo eso no va a servir para nada es lo peor que se podría estar ni siquiera imaginando pero eso va a ser material de otro video que si hay cosas por hacer acá en el Perú pero hay que analizar nuestra propia realidad pero es un tema aparte siguiente Sandra Pantoja ese hombre es un peligro para la población es la opinión de algunas personas mira por ejemplo Azul Carbio me parece muy poco para este acto hacia un ser indefenso imagínense este hombre no le temblará la mano para matar a una persona es la sensación que algunas personas se quedan con esta sentencia pero para ello nosotros tenemos que citarnos a lo que a lo que está bueno vamos a ampliar el principio de legalidad ¿qué es el principio de legalidad? básicamente solo se pueden poner penas que están en la ley al momento de la comisión de derechos a grandes rasgos es eso puede ser un poco más complejo pero a grandes rasgos es eso veamos artículo 206A del código penal abandono y actos de crueldad contra animales domésticos y silvestres está tipificado en la norma ha pasado el filtro de tipicidad la antijuricidad la culpabilidad de toda la teoría del delito tengo que hacer otro video algún día de ello pues ya son cuestiones un poquitito más avanzadas dice lo siguiente el que comete actos de crueldad contra un animal doméstico o un animal silvestre para efectos del caso perrito Puck perrita Dachi entra acá es un animal doméstico si se cometieron actos de crueldad si o los abandona no es el caso del abandono mejor dicho el acto de crueldad es reprimido con pena privativa y libertad no mayor de 3 años con 100 a 180 días múlti con inhabilitación de conformidad numeral 13 del artículo 36 el segundo párrafo es básicamente el agravante pero no se aplica en este caso porque indica si como consecuencia de esos actos de crueldad o el abandono del animal doméstico o silvestre muere y a la pena cambia aquí dentro de todo o sea finalmente la perrita Dachi no murió continúa entre nosotros entonces igualito tenemos que pasar con lo que está en el primer párrafo del artículo 206a que nos lleva al numeral 13 del artículo 36 y acá cuando voy así aquí está el artículo 37 vamos al artículo 36 el artículo 36 básicamente pasa con el tema de las inhabilitaciones y acá como les estoy comentando también aparece en la sentencia podemos revisar aquí la incapacidad definitiva oye esto es la incapacidad si ustedes se fijaron en el artículo 206a nos lleva también más adelante lo que es el artículo 13 ven aquí está incapacidad definitivo temporal para la tenencia de animales definitivo temporal después de analizar lo que pasó después de revisar todo lo ocurrido de escuchar los alegatos los argumentos de la fiscalía se determinó que aquí no no se va a poner una incapacidad temporal para este sujeto de tener animales sino una incapacidad definitiva este señor no va a poder volver a tener animales nunca para algunas personas esto le sabe a poco pero en realidad hay que tener en consideración muchas cosas aquí ¿no? eso es básicamente como les comento como les comento el tema siempre hay que analizarlo un poquito desde el punto de vista legal también hay que ver qué es lo que se indica en el código penal y sobre ello también revisar si sobre lo que está en el código penal se está aplicando y en realidad sí ahora si alguien viene y me dice oye me sabe muy poco es poquito no va a la cárcel es que hay personas que piensan que tener que ir a la cárcel o sea cuando va a la cárcel ahí es justicia no, justicia cuando aplican lo que está acá bueno aunque es un poquito gaseoso el concepto de justicia pero justicia puede ser distinto para algunas personas el punto es quizás la gente debería replantearse ¿está bien lo que está acá? ¿qué es lo que hace el legislador para que dé una sensación realmente de justicia? evitando caer en el populismo punitivo a mí me parece que se ha aplicado bien la legalidad de acuerdo al código penal ¿está bien o está mal que esté redactado de esta manera? ese es un análisis aparte pero eso es básicamente la noticia felizmente esperemos que la perrita Dachi pueda tener un mejor futuro definitivamente esperemos que así lo sea cuídense mucho gente y te hablamos chau 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 chau